Italia impone desde hoy multas a los mayores de 50 años no vacunados y la obligación de mostrar el certificado sanitario para entrar en la mayoría de comercios, oficinas públicas y bancos. También desde hoy, la vigencia del llamado certificado reforzado que se obtiene tras completar el ciclo de vacunación o curarse de la COVID-19 pasará de 9 a 6 meses. Los controles serán realizados por la agencia tributaria, cruzando los datos de las personas que residen en Italia con los registros de vacunación y quienes no estén vacunados recibirán una sanción de 100 euros. Los mayores de 50 años que no han recibido ni una dosis de la vacuna hasta la fecha son 1,9 millones. Este lunes, el ministro de Sanidad, Roberto Esperanza, firmó una ordenanza que extenderá el cierre de discotecas y la prohibición de conciertos al aire libre hasta el 10 de febrero, además de la obligación de usar mascarillas al aire libre en todo el país.